Ya, ahora sí, nos tocó a nosotros elegir a las mises políticas 2020. Porque ayer estamos con los vistas. Sí, es que las chicas, ¡ay, qué guapos! Para que vean que también nosotros podemos ver a los candidatos. Veamos. Vamos a comenzar. A ver, ¿quién es? El primer título se lo lleva a Shirley Franco como Miss Sonrisa. Ahora, aquí no recuerdan a Shirley Franco, candidata a la vicepresidencia por Bolivia. Dice, bueno, estuvo acompañando al ministro Ortiz. Mejor sonrisa, Shirley Franco. ¿Quién se lleva el título a Miss Alegría? Por supuesto, se lo tenía que llevar Eva Coppa. Título a Miss Alegría. Sí, está muy feliz. Está muy feliz, está alegre. No lo expresa, tal vez, pero está muy feliz, se le nota. Miss Altura. Miss Altura, la Warmi, Soledad Chapetón. A ver, ah, la Soledad. Miss Altura, Soledad Chapetón. El alto de pie, nunca de rodillas. Se le hace el alto, bien. Luego. Mejor perfil, por favor. Ha sido indiscutible este título. Y también se lleva el título a Miss Internacional. Miss Internacional. Era que le des el título de Miss Peluche. Ah, pero ahora, esto sí, mejor rostro. ¿Cuál mejor rostro? No. A ver, sorpréndeme, a ver. Es hermosa esta mujer. Mejor rostro, señoras y señores. ¡Adriana Salvatierra! Es hermosa esta mujer. Es simpática. Y dice que está entre Salvatierra y Gil. ¿Adriana Salvatierra o Adriana Gil? Hay un título de Miss Glamour. Miss Glamour se va hasta Santa Cruz de la Tierra. ¿Quién es? Estamos hablando de la alcaldesa de esta ciudad. Nada más y nada menos que... Alcaldesa interior. ¡Angélica Sosa! ¡Angélica Sosa! Ella combina el barbijo con su luz. Todo, todo. Con la ropa, con el sexismo, ¿no? Hay un título de mi seriedad. Mi seriedad, sí. Estamos hablando de una mujer muy seria, muy culta, muy guapa también ella. Estamos hablando de Karen Lang... ¡Longarín! ¡Mi lengua se ha atrapado, hermano! ¡Muy bien, Carla! No, mira. ¡Ministra! La seriedad es sexy en una mujer. Sí, sí. Luego... Miss... Miss Luke. Miss Luke. Miss Luke. Miss Luke, sí. Miss Luke. Yo sé a quién le puede caer ese título. A ver, por ahí me equivoco. A ver, te voy a dar pistas, hermano. Siempre anda de negro con un sombrero. Maranela Paco. A Maranela Paco, obviamente. Por supuesto, Miss Luke. Ahí, por favor. ¡Mira! 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 No es tu moda, yo creo, con el sombrero, ¿no? Sí, sí. Luego... Lo bueno es que cuida su piel. Es una mujer, obviamente, que, aparte de cuidar su piel, anda muy bien lukeada. Eso. Ahí está. Llevamos más títulos a mejor traje típico. ¿Quién es mejor traje típico, eh? A ver, es un título muy importante, pero era indiscutible. Nada más y nada menos que Lidia Patti. ¿Ustedes recuerdan a la diputada Patti? Ella que ha llevado un proyecto de ley y demás, el tema de la educación, ahí. Mejor traje típico. El barmigo siempre de Aguayo. ¿Mira? Hay alguien que se lleva el título de Mil Samistad. Mil Samistad, sí. Hay alguien que dice que la educación es un derecho. Entonces, muchos la han amado porque hemos retomado las clases. Hablamos nada más y nada menos de Nadia Cruz. Nadia Cruz. A ver, ve. Mirala. Mil Samistad. Mil Samistad. ¿Quién es que era de buena amiga? Real, qué bendito. Mi simpatía. Estamos hablando de una mujer, aparte de guapa, que es muy amigable. Estamos hablando nada más y nada menos que Betty Yanyique. ¿Mis qué? Simpatía. ¡Mis simpatía! Doña Betty Yanyique. Muy bien. Muy bien. Mira, mira qué simpática, qué hermosa. Se nota que es buena gente, buena amiga, ¿o no? Sí, sí. Yo la quiero tener de amiga porque fija que te ayuda. Es decir, que no se metan con mi amigo. Sí, es mejor que la tengas de amiga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mejor cabellera. Muy bien. Bueno, mejor cabellera. La presidenta. Bueno, ¿qué más? ¿Tienes a Adriana Gil? Adriana Gil, bueno, no está muy vigente actualmente, pero queríamos darle mejor silueta. ¿No silueta? Sí, ha pedido de Richard. Ha pedido de Richard. No, es que Adriana, me van a disculpar porque Richard lo ha pedido, pero muchos, yo creo que somos parte también de ese clamoroso pedido. Sí, es guapo. Es guapa. Guapísima. Ya no estamos viendo títulos políticos. Un beso para Adriana Gil. Ya no estamos viendo su belleza, por favor. Mujeres muy simpáticas, emprendedoras, todas empoderadas, guapas. Nuestra elección, ahora sugerencia.